Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que me encuentro irresistible No dejo de pensar No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Como aguja en un pajar Como aguja en un pajar En un pajar Gracias por ver el video.